muy buenas bienvenidos a tu canal millones al tiro el doctor cruz y mignan está recuperado y se le estará dando de alta este lunes por su pronta recuperación muchas bendiciones para cruz y mignan vamos a leer esto que fue publicado dios ha hecho su obra con nuestro super héroe esperamos que el todopoderoso también ayude a sanar a los demás enfermos gracias a nuestro personal médico que lo ha dado todo en esta crisis así mismo es todo el personal médico de la república dominicana lo ha dado todo incluso lamentablemente han sido infectados algunos médicos ya ustedes saben que están expuestos no es por ninguna mala práctica ni por nada de eso simplemente que cuando usted está bregando con persona infectada aunque usted esté protegido puede también salir infectado porque el ambiente en el que usted está puede estar contaminado por otra parte vamos a hablar del mayor clásico no vamos a hablar mucho y estas fueron las palabras con las que él se desahogó vamos allá el mayor clásico dijo lo siguiente la gente es tan bruta la gente es tan bruta la gente es tan bruta que no se da cuenta de que dios nos está dando un castigo y a la vez el tiempo para reflexionar orar y ver la vida de este otro ángulo ves como en esta cuarentena nos despojó de todas las vanidades no podemos ir a la discoteca el mayor clásico así que mi gente si te gustó el vídeo quiero que me dejes tu like quiero que me dejes tu comentario sobre la recuperación de el doctor cruz y minyan y también sobre lo que dijo el mayor clásico yo estoy de acuerdo con que el doctor se haya recuperado de verdad que sí porque es una persona con capacidad y que puede ayudar a muchas personas y lo que dice el mayor clásico también es verdad así que usemos este tiempo para reflexionar y estar en comunión con nuestra familia y con nuestro señor papadíos muchas bendiciones para todo te quiero mucho y hasta un próximo vídeo